Aplausos Seguiremos con los villanticos que nos bailarán los más pequeños. Serán pastores y pastoras y son chacientes. Y las mayores, el villantico de Teruel, y esa noche es Nochebuena. No sin antes agradecer a todas las entidades y asociaciones que nos ofrecen su colaboración. Y un agradecimiento muy especial a todos los socios de este grupo. Porque gracias a su aportación se hacen posible estas actuaciones. De todo corazón, muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.